Esa es una obra complementaria de la obra del desagüe de Banda Norte. Si recordamos, el año pasado nosotros habíamos iniciado trámites con la provincia para que se pudiera resolver el problema del agua que venía a la universidad debido a que en una gran zona de Banda Norte, cuando las lluvias son muy copiosas, se acumula agua y el escurrimiento natural que tenía el agua era el antiguo cauce del río Conchancharaba que pasa por el campus de la universidad. Este año faltaban hacer los trabajos de terminación que corresponden con terminar la nueva calle que sale paralelo a la calle 1, el alteo del ingreso que va por el boulevard que tiene que elevarse unos 50 centímetros para quedar al mismo nivel que la obra de regulación que está muy cerca y algunos detalles menores de barandas y demás que se debían completar en los otros elementos que comprenden las obras del desagüe dentro de la universidad. Entonces, bueno, esta era una obra importante que implicaba para la universidad, por ahí, complicar mucho el tema de la circulación interna y los accesos. Nosotros mínimamente estuvimos trabajando con la Secretaría de Proyecto y de Control de Obra para poder agarrar y organizar un poquito la actividad interna. Tratamos de transmitir a la comunidad de la universidad que tengan paciencia de que esto es algo bueno para la universidad porque va a permitir lograr que ese camino no tenga ningún problema cuando haya lluvias muy importantes. Esperamos que se pueda cumplir en el plazo previsto, que es entre 45 y 60 días, dependiendo las condiciones climáticas, que hemos establecido algún, mejor dicho, un esquema de circulación interno que tiende a permitir el ingreso y el egreso por las dos guardias, pero hay tramos en que no se puede circular porque se produciría desde el punto de vista del tránsito a algún tipo de peligro, como sea, el frente del comedor, es una calle que tiene una mano única que viene desde el este al oeste. Lo mismo desde la subida de la planta piloto vieja a la guardia antigua, tiene una única mano que es bajando hacia la parte de la planta piloto. ¡Gracias!